Buenos días a todos, es a Ariana, Ariana Marisa es una niña bien inquieta y he logrado controlarla, posicionarla de forma horizontal, un poco inclinada en mis piernas, uso mis piernas como puente para que ella pueda estar tranquila. Ya ella acaba de tomar su pepe, que yo tengo como beijo, como la calmamos a Marisa, poniéndola en esta posicion y que ella pueda hacer pu pu, hola Marisa.